Vamos al caso en concreto entonces en particular, por lo que se ha visto. Bien, por lo que estuve escuchando, vos sabés que tengo mis dudas que esto se pueda encuadrar dentro de un caso de grooming. Te voy a explicar por qué. Por definición el grooming es el acoso sexual, como bien decía tu compañero recién, a través de las redes sociales, a través de internet, pero usando el anonimato y la falsa identidad que te permite internet. Yo creo que en este caso lo que hay es un acoso, básicamente, un acoso sexual, lisa y llanamente, que empieza en un ámbito que no son las redes sociales, empieza en la escuela. Escuché muy atentamente a la mamá que hablaba de comentarios que uno podría definir como formas de seducción, qué bien que bailás, qué lindo que sos, y esto parece después haber continuado a través de WhatsApp. Yo creo, Alberto, que esto es un caso de acoso más que de grooming. Además, hay horarios, ¿no?, para producir un encuentro a través del chat entre una maestra y un alumno. Hoy las cosas han evolucionado. Yo sé que los chicos se comunican con los cuerpos docentes de otra manera, incluso hasta hay formas de estudiar y son consultados algunos docentes a través del chat. La hora no parece ser la indicada para un diálogo. Ni la hora ni los contenidos. Claro. Además, por eso decía, doctor, además... Doctor, ¿qué le espera al chico ahora? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo transitan los chicos ese proceso de enfrentarse a tener que declarar ante un psicólogo, ante un funcionario judicial? Buenas noches, Hernán. Gracias por la pregunta. Mirá, ¿te puedo hablar en el caso particular de este chico? El chico, aparentemente, por lo que uno sabe, se actuó rápido, se actuó de la manera correcta. Él ya está en vías de recibir una contención profesional. O sea que desde ese punto de vista, te diría que las cosas se hicieron rápido y se hicieron bien. Por supuesto, de ahora en más, a este chico le espera un proceso de elaboración de esta experiencia. Una experiencia que uno podría pensar, y acá sí me voy a lo general, una experiencia que para un chico de 13 años quizás exceda lo que él puede digerir, lo que él puede metabolizar para su grado de madurez. O sea que sí, va a hacer falta un acompañamiento profesional, va a hacer falta una contención para él, para la familia. Uno podría pensar que también sería bueno que haya un acompañamiento para el grado, para los chicos, para los testigos, porque esta es una situación particular, pero que también se derrama sobre toda una institución. Entonces, sería bueno pensar intervenciones para todos los protagonistas y los involucrados en este caso. Y a futuro, ¿puede quedar algún rasgo, algún residuo, algo en la personalidad por el episodio que vivió? Mirá, eso no lo sabemos. Depende mucho de las características de la persona, depende de cómo lo elabore, depende de qué tipo de ayuda reciba, pero no necesariamente esto tiene que significar para este chico un destino marcado o una carga pesada futura. Doctor, le preguntábamos a la madre recién si volvería a realizar en los mismos términos esta denuncia, especialmente de los medios de comunicación. Y con la experiencia de los años, estoy seguro que muchas de las personas piensan que solamente a través de un medio de comunicación puede llegar a hacerse justicia por el temor a que la cosa quede entre un cuerpo de directivos del colegio, quede tapado, quede de alguna manera oculto. ¿Sabés qué, Alberto? Yo hoy veía el video de la filmación de la discusión entre la mamá y la directora, que está publicado en Rosario 3, y mi sensación era que no se supo manejar bien la situación en un principio. Y mi reflexión personal era si las escuelas están preparadas para este tipo de cosas. La sensación que uno tiene es que, con toda la buena voluntad que pueden tener, quizás algunos docentes, no puedo generalizar, estén preparados para una escuela del siglo XX, cuando la escuela del siglo XXI es completamente diferente, tiene otras problemáticas, tiene otras cosas. Hoy un docente y un directivo necesita tener herramientas en lo que es resolución de conflictos, saber lo que es la inteligencia emocional, saber lo que es el bullying y todas sus variantes, el ciberbullying, el grooming, el sexting. Eso es muy importante, me parece, para una escuela del siglo XXI. Hay algo que ratifica la actitud de la madre, y es cuando llega, me imagino como cualquier madre desesperada, está esperando un concepto de contención de parte de los directivos. Se ve a la directora que critica las formas y no piensa en el contenido, y también una frase que no fue muy feliz, bueno, pero no lo violó, o algo así. Sí, no hay mucho que agregar a eso, Alberto, me parece. Última. Si le pidiera a algún funcionario judicial trazar un perfil, puede ser este o no el caso, pero el perfil de una mujer, una maestra, una docente de 28 años, que tiene este tipo de contacto con un chico de 13, un alumno de séptimo grado, ¿qué perfil podría trazar usted como profesional? Mirá, Hernán, no podría hablar del caso particular, porque obviamente no tengo los elementos para un juicio de ese tipo, pero en general uno puede opinar que algún grado de perturbación es esperable para que una persona que ocupa un rol docente, que es un rol de poder, es un rol asimétrico, no es un rol de pares, para que una persona que ocupa ese lugar utilice ese poder y ese lugar para algo que no tiene que ver con la tarea docente, la contención, el acompañamiento, sino que tiene que ver con otra cosa que claramente es una falta ética, es una falta moral y por supuesto esta persona no puede no haberlo sabido. Doctor Bonilla, gracias, muy amable. No, por favor Alberto, gracias a vos. Seguimos informando. Gracias.